Tienes la formación que tenemos de la ciencia, que aprendimos, como te gusta decir a vos, a hacerle preguntas a la naturaleza y que la naturaleza nos dé respuestas, esto es así o esto es asá, pero mucha gente no tiene esa formación y le gusta construir estas, nosotros las llamamos teorías conspirativas, pero ellos no lo van a llamar así, obviamente, y ellos están convencidos de sus verdades, y con un paradigma distinto, una educación distinta a la que tuvimos nosotros, ellos no creen que están errados y que tienen que ser convencidos de que la verdad es otra cosa. No, por supuesto, igual, ¿sabes que ni siquiera sé si tiene que ver con nuestra formación? Eso, puede que sí, puede que no, no lo daría por sentado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de verdad en un sentido como muy práctico, de se sabe esto, quizás no se sabe del todo, pero por lo que se sabe, tal idea es como la que está más fuerte y tal otra está más debilitada. En ese sentido, nosotros no hablamos de verdad como de una manera dogmática. ¿Cómo no pensar en verdades dogmáticas? La verdad que no sé, pero lo que le pasa muchas veces, siendo extremos por ahí, sí, las personas que piensan que la Tierra es plana, que hay, o algunas otras cosas, tiene mucho que ver con pensar en ideas conspirativas, por supuesto, desde nuestra perspectiva, porque para realmente creer en eso, necesitan, para que les cierre, decir, ok, están todos mintiendo. Es un complot donde todos mienten y nos ocultan la verdad. Y creer que la Tierra es plana es una consecuencia de ese pensamiento, no una causa. Y eso a mí me parece súper preocupante, por un lado humano y de vincularnos con nosotros, y también de, me da mucha curiosidad como académica, ¿no? Cómo uno llega a eso. Pero, por supuesto, desde sus perspectivas, ellos no lo ven así, y me parece que es importante reconocerlo, es valioso. Como criterio personal, yo no me meto, a menos que vea que hay un peligro, un problema más concreto. Bueno, entonces de ahí saltamos, ese era bastante obvio, digamos, a Tierra plana o Tierra no plana, porque hay muchos experimentos que podemos hacer, y mucha evidencia de que una cosa es correcta y la otra no. Si nos movemos a otro que quizás también tiene esa categoría, pero tiene implicancias más concretas en la vida diaria, podría ser la discusión entre la gente que está convencida por toda la evidencia científica de que nos tenemos que vacunar, y los que opinan que quizás mejor no, a pesar de toda esa evidencia. Donde ahí podemos debatir las verdades y aplicar el método científico para ver qué sabemos y qué no sabemos de eso, pero por otro lado las decisiones que van a tomar tienen implicancias personales y de salud pública, respecto a vacunarse o no vacunarse. Ahí se empieza a poner un poquito más delicado, ¿no? Sí. Bueno, ahí es, bueno, ese concretamente es uno de los temas que a mí más me preocupan y en donde vengo trabajando hace ya varios años, y hay un poco de todo. Ahí no solamente es delicado el problema, porque las consecuencias son consecuencias que nos afectan a todos, porque cuanto más porcentaje de la vacunación, perdón, cuanto más porcentaje de la población está vacunada, más protegidos estamos todos, sino que hay muchas más sutilezas en razones por las cuales las personas pueden no vacunarse. Hay mucha gente distinta y cada preocupación es como una preocupación muy única. En ese sentido es central conocer qué es lo que le preocupa realmente a la otra persona. ¿Vos en eso conociste a alguien? Sí, sí. ¿Y con qué...? En general escuché los argumentos de teorías conspirativas de que es todo un negocio de las farmacéuticas, ese es uno de los argumentos que escuché. Otro es posibles efectos colaterales que no te los dicen, y tengo miedo que pase eso. Y el otro es el argumento que escuché también de vivir más con la naturaleza y que sea lo que la naturaleza nos va dando y no poner en nuestro cuerpo cosas distintas a las cosas que hubiéramos recibido de manera más, entre comillas, natural. Sí. Esos son los que fui escuchando. Sí, acá en nuestro país esos son los más comunes dentro de las personas que tienen esta postura. Pero dentro de los ejemplos que vos diste ya hay distintas cosas. Entonces tenés los que piensan que todos nos mienten, ya es una cosa más conspirativa del estilo de lo que decíamos antes. Y por supuesto no se puede generalizar porque de vuelta hay como muchos matices, ¿no? Pero para ilustrarlo, digamos, ¿no? Si una persona piensa de manera conspirativa, de hecho muchos de esos que piensan todos nos mienten con vacunas, también piensan que la Tierra es plana o también piensan otras cosas conspirativas. Es como un combo. No llegamos a la luna. No llegamos a la luna. Es un clásico. Paul McCartney se murió y el que está ahora es un doble. Bueno, esa es verdad. Es obvio. Hay un montón, pero son muy pocos los que piensan eso. La verdad que son poquísimos y no sé si mueven la aguja en lo que es salud pública. Y además otra cosa, ese perfil de personas realmente suele, lo que se sabe desde las investigaciones es que suelen llegar a esas posturas conspirativas por haber sufrido mucho antes. Algo les pasó. Los angustios se sintieron muy solos. Algo los defraudó. Y bueno, poco a poco se llega, se instala esa postura. Entonces, a mí personalmente, en ese caso, por supuesto, ellos a mí posiblemente me detesten con las cosas de vacunas. Es algo que me suele pasar. Pero a mí me da mucha preocupación, digamos, en sentir qué pasó. ¿Qué pasó? Para que pase esto. Para que se sientan así. Porque es muy angustiante vivir con la idea de que todo el mundo te miente. Pero bueno, al mismo tiempo se sostienen entre ellos, ¿no? Porque esos son los que saben la verdad. Y eso, bueno, quizás les da un reaseguro que está bueno dentro de lo complejo de la situación. Entonces, eso no me... Curiosamente, no me preocupa demasiado en términos de qué puedo hacer yo al respecto. Si me preocupa por una cuestión más humana. Pero después, por ejemplo, lo otro que decís de los que quieren vivir más con la naturaleza, o eso es que es muy, muy frecuente, sobre todo en los últimos años. Y es una postura bastante más mayoritaria. Y ellos no tienen mucha cosa conspirativa. De hecho, es una cuestión de valores propios, una manera de vivir, de mirar el mundo, digamos. Pero esas personas no es que tienen una oposición total a vacunarse. Tienen lo que nosotros, digamos, en este campo llamamos reticencia. Es como un tercer grupo, ¿no? Están como los que están a favor de las vacunas o neutros ante las vacunas. Digamos que si se les dice vacunate, van, se vacunan, no se les mueve un pelo. Los que están en contra, que desconfían, que todos nos mienten, que es lo que decíamos recién. Pero este tercer grupo, el de los reticentes, primero, son bastantes más que los antivacunas verdaderos. Bastantes más. Es difícil estimarlo, pero hay investigaciones que hablan de proporciones de 3 a 1 hasta 10 a 1. Pero lo que tiene de bueno este grupo, en términos de salud pública, es que si uno habla con ellos de una manera muy especial, es posible que cambien de actitud o que no cambien de actitud, pero digan, está bien, me vacuno. Y eso es ellos más protegidos y todos juntos más protegidos. Entonces, ahí hay, bueno, toda una manera de comunicarse que es diferente. Pero bueno, sí, ahí, en este ejemplo, sí sería, digamos, algunos de nosotros, sosteniendo la postura, basada en todo lo que se sabe de la ciencia, de que las vacunas funcionan, de que son seguras. Por supuesto, no totalmente seguras. Hay efectos adversos. Eso es muy inevitable. De hecho, un argumento que usan mucho de los antivacunas en algún lugar de ese espectro, entre los reticentes y los más a ultranza. Yo conozco a alguien que se vacunó, le hizo mal la vacuna y tuvo efectos colaterales fuertes. O se murió por la vacuna, cosa que puede pasar también. Pero es mucho más probable que te mueras si no te pones la vacuna. Eso es lo que no ven ellos. Pero en las estadísticas, se olvidan de las estadísticas cuando les pasa a ellos con familiar. Sí, sí. Igual ahí, bueno, eso es seguramente reticencia. Y no es que se olviden de esas estadísticas. Ahí yo diría, bueno, justo en el tema de vacunas, vos y yo tenemos una postura muy clara. Pero yo no descartaría que nos esté pasando en otro eje, por ejemplo. Yo siento que a mí me puede estar pasando eso en otro eje y que quizás no lo estoy viendo. O sea, si me pasa no lo estoy viendo, porque si no, en este momento lo estaría diciendo. Pero es muy difícil para los seres humanos, por cómo pensamos, ver eso que está invisible, digamos. Que está oculto, que está tapadito. O sea, uno dice... Por ejemplo, es una preocupación muy genuina. Los efectos adversos existen en medicina con cualquier cosa. Para decidir si uno va adelante con eso, lo que se hace es balancear riesgos y beneficios. A nivel individual, a nivel general, social. Que no siempre van alineados. Es súper, súper complejo. Por eso es, digamos, no es para descartarlo. Eso es una postura esperable y razonable en un punto. Digo, es como un miedo, ¿no? Un miedo de ese efecto adverso posible, aunque sea poco probable. Lo que pasa es que... Eso es lo que digo que nos pasa a todos. Es que a veces cuando algo nos preocupa porque sentimos que hay un riesgo, decimos, entonces no lo hago. Y eso nos deja con la idea de que, ok, eliminé ese riesgo, volví a cero. Pero no, en el caso de vacunas, si yo le digo que no al riesgo de la vacuna, le estoy diciendo que sí al riesgo de la enfermedad. No es... es uno u otro. Bueno, decirle que sí al riesgo de la enfermedad es un riesgo muy, muy oculto. Que, de hecho, en una de las maneras de hablar con alguien sobre estos temas, hay investigaciones que muestran que visibilizar ese riesgo puede ayudar. A veces sí, a veces no. Depende eso mismo, como de vuelta, muy particular. Pero eso sí nos pasa a todos. Claro, pues bueno. Obviamente las vacunas aprobadas son aquellas que en ese balanceo de riesgo gana de manera abrumadora la idea de cubrirse frente al riesgo de la enfermedad versus los riesgos de los efectos colaterales que deberían ser chicos si la vacuna es segura, ¿no? Esos son los casos en los que es bastante obvio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!